10 años de tradición, 10 años de cultura, 10 años de trabajo y esfuerzo que hemos realizado en conjunto con nuestros productores y que esta feria precisamente inició a raíz de querer dar al municipio de Jiquipilco una identidad. Así lo anunció la alcaldesa Marisol González Torres durante la rueda de prensa en la que dio a conocer el programa de la décima edición de la Feria del Pulque, donde dijo Comentarles que el año pasado tuvimos una afluencia de más de 50 mil personas durante toda la semana con una derrama de más de 30 millones de pesos. Bajo este contexto manifestó que los visitantes podrán degustar Los curados del pulque natural, de la gastronomía hecha a base de pulque podrán encontrar desde Conejo, Huilo, también el rico asado de Borrego, las quesadillas de flor de maguey, una infinidad de gastronomía. Asimismo, indicó que el país invitado será Perú, así como los estados de Chiapas, Jalisco y Oaxaca. Para Objetivo TV, Teres Sánchez El curso de la Feria del Pulque, Teres Sánchez Gracias por ver el video.